El Hospital San José en Santiago fue el escenario escogido por el Ministro de Salud Jaime Mañalich para realizar el lanzamiento del Manual de Lactancia Materna, el cual tiene como objetivo entregar contenidos técnicos que apoyen la labor que realizan los profesionales de la salud. Del hospital local asistieron por especial encargo al director, la enfermera jefe de pediatría y neonatología, Ana Gloria Orlandini. La matrona de Chile Crece Contigo, Claudia Cerda, y el encargado de comunicaciones, Dicho Manual. Que consiste principalmente en fomentar y que la población tome conciencia de los beneficios que tiene la lactancia, principalmente en el fortalecimiento del apego, en disminuir la morbilidad en los niños, como también en las ventajas que tiene en un crecimiento adecuado de los niños y un desarrollo biológico y psicoemocional también que les produce bastante ventaja y desarrollo a ellos. Del hospital local asistieron por especial encargo del director, la enfermera jefe de pediatría y neonatología, Ana Gloria Orlandini. La matrona de Chile Crece Contigo, Claudia Cerda, y el encargado de comunicaciones. Dicho manual está basado en los contenidos del texto editados por UNICEF y el Ministerio de Salud de Chile, el año 1997, que ha sido perfeccionado y complementado por profesionales de sociedades científicas y universidades y coordinado por la Comisión Nacional de Lactancia Materna. El fomento de la lactancia materna está dentro de todos los quehaceres habituales en el control prenatal, desde el control preconcepcional se fomentan la atención primaria, posteriormente el control prenatal, asisten a talleres bajo el marco del programa Chile Crece Contigo y también acá nosotros fortalecemos la lactancia materna mediante apoyos de lactancia materna y educaciones a las puérperas y a las familias también para que puedan fortalecerse tanto en el momento del nacimiento y del puerperio como también posteriormente con la crianza de los niños. La profesional dijo que la lactancia materna se encuadra en todo un proceso que está dentro de la formación del nuevo ser. Claudia Cerda dijo que este manual es una actualización de la información que se le entrega a la madre. Más que no es una actualización de los temas que ya se estaban planteando desde antes, incluyendo además la parte del apego y la manera de fortalecer un vínculo y un apego seguro en los niños. Otra de las ventajas de la lactancia corresponde al fortalecimiento de las defensas de los recién nacidos ya que sin grandes costos se obtienen grandes beneficios como la proyección de enfermedades crónicas, como la obesidad, hipertensión, diabetes y otras, concluyó.